y todos la receta de hoy de estos riquísimos colombianos o cuernitos rellenos de queso vamos a ver el paso a paso por favor ok amigos ahora vamos a hacer estos riquísimos a esto le llaman aquí en estados unidos colombianos son unos cuernos rellenos ok pero le llaman colombianos ok bueno vamos entonces estos colombianos los vamos a rellenar de crema pastelera o si tienes queso queso ok bueno vamos entonces con los ingredientes tenemos aquí lo que son 450 gramos de harina o ya sea una libra o ya sea cuatro tazas ok recuerda que la taza mía es de 237 mililitros y no la debes de echar así esté hasta arriba tiene que ser un poquito más abajo del ras ok para que te haga la libra tenemos aquí 15 gramos de levadura seca o ya sea una media onza o ya sea una cucharada super tenemos aquí un tercio de azúcar o ya sea 83 gramos o ya sea 3 onzas tenemos 55 gramos o ya sea media barrita tenemos vainilla al gusto tenemos dos huevos a temperatura ambiente y tenemos 150 mililitros de agua y tenemos un puñito de sal vamos a agregar el puñito de sal así lo agregamos aquí en nuestra olla de una vez vamos a agregar todo toda la levadura y toda el agua así vamos para acá vamos a acercar la maquinita esta maquinita sólo podemos trabajar esta cantidad porque como es pequeña no podemos sobrecargarla ok vamos a agregarle los huevos la vainilla la mantequilla el azúcar o el azúcar y la harina o la harina mucho detalle verdad bueno bueno ahí está entonces vamos a amasarlo esta la vamos a amasar por unos 4 minutos bien vamos a acercar la textura primero la textura esté bien y luego ya le vamos a dar la masada no debe de quedar agua debe de quedar una pata manejable ok, vamos a checarlo bueno, ahí quedó excelente con todo, no le pongan nada más ni nada menos vamos entonces a amasarlo por 4 minutos aquí ok, ahí está bien amasadito, ok vamos entonces a a sacarlo de nuestra de nuestra olla queda excelente nuestra maquinita digo, nuestra masa nuestra maquinita ahí está bien, no le pasa nada acá está bueno aquí vamos a sacar nuestra masa mira como queda queda bien finita ahorita les voy a explicar algo para que ustedes sepan ok porque si no o si no se les explica no no van a saber bueno miren como aquí lo lo amasamos con la con la máquina queda finita finita no queda como como ustedes que le dicen mira que queda aquí con el de ventana eso es mentira eso es falso esas son harinas preparadas si le das esa forma de telita lo que haces es que quemas la levadura ya no te va a crecer el pan ok se pueden hacer esas masas como para francés pero esta no se puede hacer así esta solo sale con la con las harinas preparadas como bizcocho mix esa si se puede hacer así como 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 ventanita ok pero esta no y otra otro detalle si lo van a hacer a mano si lo van a hacer a mano le dan 15 minutos de amasado y tienen que dejarlo reposar aquí 30 minutos pero como nosotros lo amasamos con la máquina aceleramos ese ese trabajo esta es la ventaja para el que tiene la maquinita ok entonces aquí que es lo que hacemos de una vez vamos a trabajar nuestras bolitas y la vamos a dejar ahí reposando ok vamos a sacar vamos a sacar 5 piezas para sacar 5 5 colombianos o 5 cuernitos como ustedes quieran llamarlos ok y estos van a salir bien grandecitos ok ok esta es la ventaja de la máquina de la máquina porque ya la máquina ya la amasó y ya la aceleró la puso instantánea entonces aquí la vamos a dejar así lo vamos a dejar por unos 10-15 minutos que se desarrollen que se desarrollen bien para poder venir a trabajarlos y hacer nuestros cuernitos así de facilito como se los voy a mostrar ok ok amigos miren bien creciditos miren que bonitos ok esto es porque como se le dio la amasada entonces lo que vamos a hacer aquí es poner manteca ok y vamos a agarrarlo acá así aquí tenemos nuestro parrote y vamos a agarrarlo acá así miren estirar todo lo que se pueda hacia abajo vamos a ponerlo por acá para que no haya estorbe para que no haya estorbe así así bien estiraditos sin romper la 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 masa ok y vienen agarrándolo acá así así miren se lo voy a hacer facilito para que ustedes fácil así esta vuelta la van a hacer acá y le van a poner aquí el relleno de queso estamos poniendo queso y la delfia así sin nada sin azúcar ok y solo vienen aquí así miren y ya tienen su cuernito así de esta forma ok vamos entonces que la charolita quede quede bien acomodadito vamos con otro bien estiradito sin romper la masa y pegamos acá así miren pegamos y nos venimos así le damos esa vuelta y ponemos nuestro pecho al gusto ok quieren bastante le ponen bastante así como van así sin azúcar no se les va a salir les queda así bien bien las vueltecitas ok vamos con otro su quesito su quesito su quesito y ahí está excelente los cuernitos voy a ser colombianos aquí donde quiera le van a llamar así colombianos nosotros nosotros como panaderos lo conocemos como cuerno de queso perino de queso ok damos y nos damos su quesito así si no pueden darles esa vuelta que le doy hagan así miren los tiran más ustedes aquí bien estiradito y se vienen así miren lo voy a hacer más para acá para que vean los tiran así esta parte y se vienen ustedes así y ya les queda así ok si no pueden darle esa vuelta pero si se quieren animar déjenle en esa vuelta unas 3-4 veces que lo hagan y ya le agarran ahora sí como dice la onda ahí está péguenlo bien de la punta ok ya se vienen recogiendo así miren y aquí lo abren en esa vuelta y le ponemos su quesito el último este es el último como raspadito y ahí está ok y ahí está ahí está vamos a acomodar para que no se nos vaya bueno que se nos van a pegar se nos van a pegar porque están súper grandes así eso es lo importante cuando ya se crezcan queden a su tamaño tienen que doblegar el tamaño vamos a untarlos con huevo ok salve pues ok amiguitos miren ya eso ya les puse huevo les estoy enseñando la manera más fácil para que ustedes le pongan cuando ya esté bien crecido con una servilleta así de una toalla de papel se agarra así y así ya no le ponen la brocha y lo van a bajar que la brocha es muy pesada entonces nosotros como panaderos los untamos así miren con una toallita y ya tu pan no se va a bajar y queda bien bien untadito de huevo así miren quedan súper especiales nuestros cuernitos o nuestros colombianos bueno amiguitos ahí está vamos a cocinarlos a 170 a 370 grados o ya sea 160 grados centígrados por 25 minutos ok miren bien bonitos bien crecidos el doble ok vámonos pues ok amiguitos miren que bonitos quedaron no hombre están pegaditos ahí están despegados miren que chulada súper esponjos esponjosos o despojados jajajaja bien riquísimos no me va a dar miren los tuvimos que separar porque si lo hubiéramos puesto juntos se hubieran pegados están súper gigantes miren que bonitos muchas gracias amiguitos gracias ok amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos colombianos así se llaman estos cuernitos aquí en Houston texas dicen colombianos son cuernitos rellenos como ustedes vieron en el video muchas gracias miren que bonito nos quedaron una delicia muchas gracias amiguitos Dios les bendiga gracias por ver mis videos gracias por compartirlos Dios les bendiga y hasta la próxima bendiciones gracias 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 Gracias.